Omar Ortiz buscará representar a la diversidad sexual desde el Congreso Federal, comentó que la aspiración responde a una invitación y gracias al trabajo que ha venido desempeñando en ese ámbito desde el Partido Verde Ecologista y la Administración Pública Municipal, la intención, dijo, es que los grupos históricamente vulnerables tengan representación desde el Congreso de la Unión. Decidimos tomar la iniciativa de presentar la precandidatura o la aspiración a la candidatura a la Diputación Federal, esto a partir de una invitación que tuve de la Comisión Nacional de Diversidad Sexual de la Secretaría Nacional de Diversidad Sexual de Morena, esto en el contexto de la alianza que se tiene entre estos tres partidos, Verde Ecologista de México, del cual yo formo parte y soy secretario de Diversidad Sexual en el Comité Municipal aquí en Solidaridad, y Morena y el Partido del Trabajo, que van en coalición a nivel federal. Entonces, los partidos están impulsando el hecho de que en la próxima legislatura federal tengamos la representatividad de acciones afirmativas, es decir, de grupos que se han identificado en situación de vulnerabilidad histórica y que requieren una representación dentro del Congreso para que la agenda avance y esta situación de vulnerabilidad vaya desapareciendo dentro del contexto nacional. Esa fue la propuesta, el trabajo que tu servidor ha estado haciendo desde hace ya más de 10 años, 14 para ser precisos, en materia de activismo en derechos humanos y en lo particular hacia las poblaciones de la diversidad sexual y el trabajo que hoy como funcionario desempeño en esta materia, pues creo que ha dado resultados con la gente y ha permitido que recibiéramos esta invitación, lo consensara con la dirigencia de mi partido y hiciéramos esta inscripción. Recordó que la ley obliga a los partidos políticos a que registren jóvenes, indígenas y personas de la diversidad sexual. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.